La Junta General de Chiclana Natural, cuya sesión extraordinaria se ha celebrado este jueves, ha aprobado con los votos favorables de los grupos del Gobierno y la abstención de la oposición el expediente relativo al procedimiento abierto de contratación de los servicios de conservación, mantenimiento y mejoras de las zonas verdes, ajardinadas y arbolado viario en el término municipal. El servicio cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,7 millones de euros. Saludos, tiempo para la información de Chiclana, señalamos en titulares algunos de nuestros contenidos. La Junta General de Chiclana Natural aprueba el pliego de contratación del Servicio de Conservación de Zonas Verdes. El precio de licitación se eleva a 1,7 millones de euros anuales e incluirá, entre otras novedades, el mantenimiento de juegos infantiles, la apertura y cierre de los parques y el incremento de zonas verdes y de esparcimientos para perros. La marca Pescado de Estero Natural da los primeros pasos para conseguir la excelencia en este producto. El alcalde, José María Román, preside el acto en el que se da a conocer el reglamento que regirá todo el proceso para la creación y consolidación de esta marca de calidad. La Delegación Municipal de Medio Ambiente, a través de Orto, empresa adjudicataria del Servicio de Jardinería, acomete estos días una campaña de reposición del arbolado urbano. El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero Bey, ha asistido al inicio de estas labores que se hacen necesarias por la propia naturaleza viva de los ejemplares. El Teatro Moderno acogerá mañana viernes el espectáculo por la Jurado, que protagonizarán la banda sinfónica de San Fernando y José Álamo. La cita dará comienzo a las 9 de la noche y el precio de la entrada será de 5 euros, que las personas interesadas podrán adquirir en la taquilla del Teatro Moderno o en www.tiquentradas.com. Inaugurada una campaña para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria, Mitos del amor romántico tiene como objetivo hacer ver a jóvenes y adolescentes que esos mitos difunden una idea falsa del amor entre las parejas y que el respeto, la igualdad, la libertad y la ayuda mutua deben formar parte fundamental de una relación afectiva. La Junta General de Chiclana Natural ha aprobado el pliego de contratación del Servicio de Conservación de Zonas Verdes. El precio de licitación se eleva a 1,7 millones de euros anuales e incluirá, entre otras novedades, el mantenimiento de juegos infantiles, la apertura y cierre de los parques y el incremento de zonas verdes y de esparcimientos para perros. La Junta General de Chiclana Natural, cuya sesión extraordinaria se ha celebrado este jueves, ha aprobado con los votos favorables de los grupos del Gobierno y la abstención de la oposición el expediente relativo al procedimiento abierto de contratación de los servicios de conservación, mantenimiento y mejoras de las zonas verdes, ajardinadas y arbolado viario en Chiclana. El servicio cuenta con un presupuesto base de licitación de 1,7 millones de euros y va incluido al año y un plazo de ejecución de dos años, prorrogables anualmente hasta un máximo de cuatro. Así lo ha anunciado el Delegado Municipal de Medio Ambiente y Vicepresidente de Chiclana Natural, Joaquín Guerrero, quien ha destacado que se habla de servicios como los de mantenimiento de zonas verdes, zonas ajardinadas y arbolado, parques, tratamiento fitosanitario, mantenimiento de la red de riegos, jardineras y maceteros, mantenimiento y poda de centros escolares, limpieza y conservación de zonas verdes, juegos infantiles, fuentes y bebederos y apertura y cierre de los parques. Es un pliego que avanza en el futuro con la atención que también se le presta en materia informática, que estén al día en materia informática, son criterios de valoración que se van a tener en cuenta para hacer una chiclana como la que pretendemos, una chiclana volcada en el futuro, abierta a todos y en plena y clara expansión. Por tanto, pretendemos que con este pliego se haga justicia con lo que pretendemos, con lo que Chiclana se merece y creo que va a ser fiel cumplimiento de lo que todos deseamos. La Junta General de Chiclana Natural ha aprobado también con los votos favorables del Gobierno municipal y la abstención de la oposición los acuerdos de pago que la empresa municipal tiene con las adjudicatarias de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, urbaser, limpieza viaria, pertreza y parques y jardines, orto, que permitirán hacer frente a la deuda remanente con las mismas mediante una amortización a seis años por el sistema de cuotas con un 5,3% de interés nominal anual. De esta forma, el acuerdo con estas empresas supondrá el pago durante los próximos 72 meses de un importe pendiente total de 6.190.000 euros. La marca Pescado de Estero Natural da los primeros pasos para conseguir la excelencia en este producto. El alcalde, José María Román, ha presidido el acto en el que se ha dado a conocer el reglamento que regirá todo el proceso para la creación y consolidación de esta marca de calidad. El alcalde, José María Román, el responsable de Cetacua, Juan Manuel García de Lomas, el representante de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía, José Luis Molinero, el representante de la Organización de Productores de Episcicultura Marina de Andalucía, Alfonso Macías, y el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, han presentado la marca Pescado de Estero Natural y el reglamento por el que se regirá todo el proceso, en un acto en el que también han estado presentes responsables de los diferentes esteros del municipio y de otros de parte de la Bahía de Cádiz. Román ha recordado el precio al que estaba el pescado de estero en los años 80 y el precio al que está ahora, incidiendo en la importancia de recuperar ese importe. La idea, evidentemente, es de que hemos visto cómo el pescado de estero, a partir de una estrategia que se marcó hace años, el pescado de estero se diluyó como tal dentro del pescado de granja, dentro de jaulas flotantes, quiero decir, dentro del pescado que se cultivaba a 5 kilos o a 4 kilos por metro cúbico. Y este pescado había que decir que era pescado estero, pero todo el mundo lo decía y, por tanto, a la hora de la verdad no había manera de diferenciar. Luego había que crear una marca. Pero también había que ayudarle a hacer a que fuese más competitivo. Juan Manuel García de Lomas ha sido el encargado de dar a conocer a todos los presentes las líneas generales del reglamento de uso que regirá la marca, explicando que el objetivo principal de esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento es la de dar valor al producto para que pueda superar los precios del mercado, ya que está infravalorado. También vamos a comentar un poco cuál es el estado de tramitación, porque en estos momentos, diríamos, la Organización de Productores, OPT56, es el propietario de la marca registrada de pescado de estero y ahora lo que hacemos es crear una submarca que depende de esa, que es la que se denomina pescado de estero natural. Y lo que lleva es a intentar conseguir lo que es el mayor grado de excelencia de pescado de estero, en el cual se pone como requisito que se mantengan los sistemas de producción tradicionales. Como iniciativa del Ayuntamiento de Chiclana y para poder fomentar y mejorar la situación actual del sector empresarial del municipio, se tiene como objetivo la mejora de las condiciones de venta de la producción acuícola. Por ello, se han puesto en marcha un conjunto de acciones en apoyo de la diferenciación y promoción del pescado de estero cultivado de forma tradicional, procedente de empresas productoras y o comercializadoras asociadas y ubicadas en Chiclana. Para ello, se ha definido un nombre comercial, pescado de estero natural, y se ha elaborado un reglamento de uso para la submarca colectiva pescado de estero natural, que tiene como objeto distinguir el producto en los mercados. ¿Por qué una marca? Pues una marca, todo el mundo lo tiene más o menos claro, hace falta, porque lo que las empresas estamos buscando, lo que tenemos que buscar, es que haya una ventaja competitiva para que ahora el consumidor, cuando vaya a comprar el producto, compre el vuestro y no compre el de al lado, y además compre el vuestro a buen precio. Entonces, desde el punto de vista de marketing, tenemos diferentes estrategias comerciales. Una puede ser liderado en costo. Si produzco mucho y produzco muy barato, pero vendo mucho, pues al final obtengo beneficios. Me puedo también ir a especializarme en algo muy concreto, por ejemplo, por la agricultura ecológica, estaremos hablando de una especialización, y por otra parte, que sería el tema que nos ocupa hoy, otra estrategia sería la diferenciación. Para registrar el pescado de estero natural como submarca colectiva, en el marco del reglamento de la marca pescado de estero, tal y como viene recogido en la ley de marcas, se establece el reglamento de uso que debe ser asumido por los productores asociados que deseen utilizarla en sus producciones de pescado de estero. Mediante dicho reglamento, se pretende obtener la submarca colectiva pescado de estero natural. Esta submarca respeta la heterogeneidad de los tipos de cultivo que realizan los productores asociados, ya que no se pretende un producto homogéneo en cuanto a su producción. Que lo importante no es hacer la marca, sino promocionarla, porque si haces una marca y después no promocionas, poca cosa haremos. Y el cumplimiento de los reglamentos que ha dicho Juan Manuel, que eso también es importante por mantener la calidad. O sea, la marca, tú puedes tener una marca buena, hacerlo bien, pero si la calidad no la mantienes, la marca te va a hundir exactamente igual que te puede subir, ¿me entiendes? Entonces, y bueno, que os apuntáis mucho a esta marca y que somos poquitos aquí en la bahía, hay poca producción, pero estas cosas hacen que la gente, a lo mejor al principio van a ser poca gente, pero después si esto funciona, si esta marca va para adelante, se van a apuntar más. Las instalaciones de cultivo que podrán acogerse a la submarca colectiva pescado de estero natural deberán estar ubicadas en el ámbito geográfico del municipio de Chiclana y su entorno. bajo las condiciones de la ley de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina. Las especies que están amparadas por la submarca colectiva pescado de estero natural son las cultivadas de forma típica en estero, entre las que se encuentran la dorada, el lenguado, la lubina, la baila, la anguila y el mugílidos. La Delegación Municipal de Medio Ambiente, a través de Orto, la empresa adjudicataria del servicio de jardinería, acomete estos días una campaña de reposición del arbolado urbano. El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, ha asistido al inicio de estas labores que se hacen necesarias, ha dicho, por la propia naturaleza viva de los ejemplares. Joaquín Guerrero Bey ha asegurado que los árboles tienen un ciclo natural y cuando por alguna razón se produce alguna marra, el alcorque queda vacío, por lo que desde la delegación de Medio Ambiente se realiza de forma periódica una revisión y reposición del arbolado necesario, en la que no sólo se atiende a criterios técnicos, sino también a las demandas de los propios vecinos. El Edil ha informado que los ejemplares que permiten repoblar los alcorques tienen una altura media de unos 2,5 metros y pertenecen a especies como ciruelo rojo, ligustrum, naranjo amargo, framboyán, pata de vaca, manzano, jacaranda, tecoma y árbol del amor. Sobre su ubicación ha especificado que se ha tenido en cuenta el tipo de arbolado que existía previamente para que se siga manteniendo la homogeneidad en las diferentes barriadas. Las zonas que en mayor medida se ven beneficiadas por esta actividad son la de Fuente Amarga, en sus calles Motril, Granada, Málaga y Madrid, Alameda Lora, Rotonda de los Pescadores, Plaza de Andalucía y las calles Isla de Pascua, Haití, Sao Paulo y Mendaro. El Teatro Moderno acogerá mañana viernes el espectáculo Por la Jurado, que protagonizarán la banda sinfónica de San Fernando y José Álamo. La cita dará comienzo a las 9 de la noche y el precio de la entrada será de 5 euros, que las personas interesadas podrán adquirir en la taquilla del Teatro Moderno o en www.ticentradas.com. Por la Jurado es un espectáculo de teatro musical basado en las baladas más conocidas de Rocío Jurado. Y es teatro musical porque lleva un hilo argumental con una historia de amor y desamor, siendo un espectáculo dinámico, variado y con flamenco, danza y otras disciplinas sobre el escenario. Pues Por la Jurado es un espectáculo de teatro musical basado en las canciones, las baladas más conocidas de Rocío. Como bien digo, es espectáculo de teatro musical porque lleva un hilo argumental. Es una historia de amor y desamor. Y es muy variado, es muy dinámico, tiene mucha... siempre están pasando cosas, hay canciones, hay danza, hay flamenco y el día 15 de febrero, el viernes 15 de febrero es cuando lo estrenamos en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando en diciembre y ahora en el Teatro Moderno la segunda oportunidad. No es la primera vez que José Álamo rinde homenaje a Rocío Jurado en sus espectáculos. En esta ocasión ha querido unirse con la Banda Municipal de San Fernando. Esta agrupación se funda en 1992 por iniciativa de la Fundación Municipal de Cultura con el ánimo de crear una banda de música que sirviera de nexo de unión entre los estudiantes de música y el campo profesional, dotando al mismo tiempo a la ciudad de San Fernando de una banda que cubriera una gran parcela de las actividades músico-culturales. Inaugurada en Chiclana una campaña para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria. Mitos del amor romántico tiene como objetivo hacer ver a jóvenes y adolescentes que esos mitos difunden una idea falsa del amor entre las parejas y que el respeto, la igualdad, la libertad y la ayuda mutua deben formar parte fundamental de una relación afectiva. El alcalde José María Román ha inaugurado en el IES Ciudad de Hércules la campaña de prevención de la violencia de género dirigida especialmente al alumnado de los centros educativos de secundaria del municipio, denominada Mitos del amor romántico. Se trata de una campaña visual que se pone en marcha precisamente coincidiendo con el Día de San Valentín y que consiste en la colocación de pegatinas de un metro por 0,5 metros que hacen referencia a las ideas erróneas y peligrosas del amor. Ha sido el alcalde el encargado de colocar la primera pegatina de la campaña en la que se plasma el lema si duele no es amor. En el Día de San Valentín, en el Día de los enamorados que se dice, pues hay que hablar de esto, hay que hablar de lo que hemos venido a poner que son unas pegatinas para llamar la atención, para trasladar unos mensajes. Todo no se tiene que perdonar por amor. Todo no se tiene que perdonar por amor. La delegada municipal de mujer, Pepa Vela, ha recalcado que hoy, Día de los enamorados, es un día perfecto para que los jóvenes conozcan esos mitos del amor romántico. Vela ha dicho que los adolescentes deben ser educados en una relación igualitaria, de respeto y confianza, sin utilizar la dominación. Bueno, pues el ayuntamiento ha iniciado este proyecto de talleres contra la violencia de género. Y bueno, como bien ha dicho, qué mejor que empezar hoy, día 14 de febrero, Día de los enamorados, para hacer este taller contra esos mitos del amor romántico. Y consiste en eso, en llevar esa frase a los distintos institutos para que los adolescentes piensen y educarlos en una relación igualitaria, de respeto, de confianza y no utilizando la dominación. Entonces, bueno, pues creemos que es muy positivo trabajar, colaborar con los centros para educar a nuestros menores y a nuestros niños y a nuestras niñas en una relación igualitaria y respetuosa, que es lo que es el amor. El director de Día de Ciudad de Hércules, Antonio Marín, ha destacado que es muy importante que entidades públicas como el Ayuntamiento de Chiclana se impliquen en la lucha contra la violencia de género. Para nosotros, del centro Día de Ciudad de Hércules, consideramos que es muy importante y trascendental que las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Chiclana, se implique en lo que es la lucha contra la violencia de género. Y este tipo de campañas, donde se ven frases de, teóricamente, amor verdadero, conciencia a los alumnos que el amor tiene que ser algo bonito entre los adolescentes, pero que no tiene que llevar ni a la violencia ni al dominio de una persona sobre otra. Hacer ver a jóvenes y adolescentes que esos mitos difunden una idea falsa del amor entre las parejas y que el respeto, la igualdad, la libertad, el apoyo y la ayuda mutua deben formar parte fundamental de una relación afectiva, es uno de los objetivos de esta campaña, que complementa las acciones que durante todo el año se llevan a cabo en los centros educativos del municipio en todos los niveles, infantil, primaria y secundaria. El CEIP Atlántida acoge desde el pasado lunes y hasta el miércoles 27 una exposición sobre Nueva York en la que han participado los alumnos de sexto de primaria. La muestra cierra una trilogía que comenzó con London's Project y siguió con Liverpool The Beatles Project. 75 alumnos han participado con intensidad en la confección de murales y banderas americanas, viviendo con entusiasmo su trabajo diario en clase. La elaboración de la unidad didáctica comenzó en agosto, iniciándose en diciembre la confección de murales y la labor de recabar información, llevando a los alumnos el material. Esta vez hemos querido emplazar lo que es el conocimiento, la diferencia idiomática que hay entre vocabulario y pronunciación del inglés de las islas británicas y el inglés americano y a partir ya de ahí pues enlazar lo que es la cultura, el conocimiento de los edificios emblemáticos de Nueva York. Y todo este proyecto pues sin maricarme emprieto pues no se ha podido llevar a cabo porque es la digamos el alma mater de este proyecto, la que nos han relanzado y la que prácticamente pues todo es esto es colaboración y las horas incontables que le ha dedicado a este proyecto. También dedicarle una atención a Lampa por su colaboración en el escenario de la confección de Broadway y los alumnos que lo hemos conocido en estos dos años anteriores, las ganas por conocer cosas y hacer algo diferente en las aulas. La unidad didáctica se desarrolla desde el 8 de enero, cuenta con tres partes. Actualmente los alumnos se encuentran en la segunda. La previsión es terminar la tercera este mes para realizar las actividades y exámenes. La muestra se encuentra abierta de nueve de la mañana a diez y media de la mañana y los lunes por la tarde. Sus organizadores invitan a visitarla. Sí, sí, hombre, que espero que una vez que se emita esto esta noche, porque la gente se anime, hemos mandado también una circular a todos los centros de Chiclana e Instituto para que organicen los profesores una salida aquí al colegio para que vean la exposición. La Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn son los elementos de la muestra que más trabajo ha supuesto configurar. Las actividades prevén el 9 de marzo una conferencia de Paco López sobre Nueva York a través de películas y series. Y es que Nueva York, como indica el profesor Francisco Quintero, es un set cinematográfico en sí. El nuevo Toyota RAV4 100% híbrido se podrá probar los próximos días en la Plaza de las Bodegas. La quinta generación de los SUV llega a Chiclana con su avanzada tecnología híbrida y dispuesta a mostrar que su conducción supone una experiencia incomparable. Toyota Gamo Bahía atrae a Chiclana el nuevo Toyota RAV4 y su avanzada tecnología 100% híbrida. Los conductores de Chiclana podrán probar la quinta generación del RAV4 y sentir su incomparable potencia y refinamiento. El nuevo Toyota RAV4 100% híbrido, más urbano y aventurero que nunca, estará disponible en la Plaza de las Bodegas los días 15, 16, 19, 20, 21 y 22. Los conductores podrán dar una vuelta con el nuevo RAV4 y gozar de la experiencia de una conducción que cambia la perspectiva y redefine la innovación. Gracias a su avanzada tecnología y un motor con 4,4 litros de consumo medio, el nuevo Toyota RAV4 no sólo reduce las emisiones, sino que también es extraordinariamente silencioso. Llega también con más potencia y más volumen interior por su sorprendente diseño y aerodinámica. Una agente comercial de Toyota Gamo Bahía dará la bienvenida a los conductores y conductoras que quieran explorar el más innovador de los sub en la Plaza de las Bodegas, pudiendo recorrer las calles de su entorno. Mañana viernes día 15, el horario será de 11 a 13 horas y de 17 a 19. El sábado día 16 sólo estará disponible de 11 a 13 horas. Todos recibirán un obsequio de la marca para fomentar el uso ecológico y el consumo responsable. El pionero de los sub llega en su quinta generación achiclana con la etiqueta eco incluida y para mostrar todas sus innovaciones. Ofrece plena conectividad y mayor visibilidad gracias a su sistema de visión 360 grados y su pantalla TFT de 4,2 pulgadas. Toyota Gamo Bahía repetirá la experiencia en la Plaza de las Bodegas la próxima semana, entre el martes 19 y el viernes 22. Durante estos cuatro días estará a disposición de los usuarios de 11 a 13 y de 17 a 19 horas. Junto al novedoso RAV4, Toyota Gamo Bahía también pondrá a disposición de los conductores el Toyota CHR, el crossover híbrido especialmente diseñado para la vida urbana. Junto al nuevo modelo RAV4 también estarán presentes, aunque sólo en exposición, el próximo sábado día 23 en la celebración del Kit Experience en la Plaza Mayor. Por su versatilidad, amplitud y seguridad, el nuevo Toyota RAV4 100% híbrid se adapta plenamente a las familias y, según señala la marca, está llamado a cambiar el mercado de los sub. Próximos al término de nuestro recorrido informativo, recordamos en titulares algunas de las noticias abordadas. La Junta General de Chiclana Natural aprueba el pliego de contratación del Servicio de Conservación de Zonas Verdes. El precio de licitación se eleva a 1,7 millones de euros anuales e incluirá, entre otras novedades, el mantenimiento de juegos infantiles, la apertura y cierre de los parques y el incremento de zonas verdes y de esparcimientos para perros. La marca Pescado de Estero Natural da los primeros pasos para conseguir la excelencia en este producto. El alcalde, José María Román, preside el acto en el que se da a conocer el reglamento que regirá todo el proceso para la creación y consolidación de esta marca de calidad. La Delegación Municipal de Medio Ambiente, a través de Orto, empresa adjudicataria del Servicio de Jardinería, acomete estos días una campaña de reposición del arbolado urbano. El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero Bey, ha asistido al inicio de estas labores que se hacen necesarias por la propia naturaleza viva de los ejemplares. El Teatro Moderno acogerá mañana viernes el espectáculo Por la Jurado, que protagonizarán la banda sinfónica de San Fernando y José Álamo. La cita dará comienzo a las 9 de la noche y el precio de la entrada será de 5 euros, que las personas interesadas podrán adquirir en la taquilla del Teatro Moderno o en www.ticentradas.com. Inaugurad una campaña para la prevención de la violencia de género en el alumnado de secundaria. Mitos del amor romántico tiene como objetivo hacer ver a jóvenes y adolescentes que esos mitos difunden una idea falsa del amor entre las parejas y que el respeto, la igualdad, la libertad y la ayuda mutua deben formar parte fundamental de una relación afectiva. Por lo que respecta a la previsión meteorológica para mañana viernes, se esperan cielos despejados, con temperaturas entre los 12 y los 18 grados. El sábado, idéntico panorama. Ya el domingo destaca el 40% de probabilidad de precipitaciones en la segunda parte de la jornada, un 15% en la primera.